Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Siempre recordándoles dentro de los valores de PH y desde luego la responsabilidad social empresarial que usted debe destinar un monto determinado o un porcentaje para que pueda lograr así alcanzar aquella meta, aquella visión, aquel objetivo que usted se ha planteado para corto, mediano o largo plazo. Así es que bienvenidos nuevamente a estas sesiones virtuales completamente gratuitas. No olvide por favor suscribirse al canal, compartir estos videos, activar la campana para las notificaciones para que de manera inmediata lleguen a su dispositivo móvil y por qué no dejar su comentario para poder así responder cualquier temática que sea de su interés. Así es que vamos con la parte número 2 que tenemos pendiente de los trucos. Hagamos magia. Trucos para poder vender. ¿Es tan importante? ¿Es tan necesario? Desde luego, porque al vender aumentamos nuestros ingresos, nuestras ganancias, satisfacemos a los clientes, desde luego, y vamos mejorando en cuanto a las proyecciones que estemos nosotros, en todo caso, determinando a corto, mediano o largo plazo. Así es que comencemos con esta parte 2 de los trucos. Así es que, número, dentro de los trucos, ya teníamos planteados en el video anterior que por ahí dejo el enlace, así que continuamos. Tenemos por acá en la parte 2, simpatía. Es decir, para poder vender, este es un truco, generar aquella sinergia, aquella compatibilidad con el cliente. Es decir, entender esas necesidades a través de una conversación. Una conversación amena, una conversación agradable. Como por ejemplo, tiene hijos, y hay que identificar si tiene hijos, y luego comenzar una conversación amena. Para ir entablando temas en común. Además, otro truco importante para poder vender, la prueba social. ¿Qué significa esto? Es más fácil tomar una decisión cuando usted ve que otras personas han usado el producto o adquirido el producto o el servicio. Entonces, ya hay un testimonio previo sobre la adquisición de ese producto o de ese servicio. Y desde luego, hay una reseña, hay un testimonio. Esto va a ayudar a generar o a incrementar la confianza en el cliente, porque es necesario también, dentro de los trucos, tener esa validez, esa confianza de mostrarla con el cliente. Y lo podemos hacer empleando o utilizando metáforas o historias con el cliente. Así como cuando decimos, fíjese que yo recuerdo que un cliente me compró o adquirió este producto o este servicio. Déjame comentarle un poco de la historia de este cliente al momento de adquirir este producto o este servicio. Y ahí usted comienza con esa prueba social. Otro truco. El contacto visual. Si bien estamos en una situación un poco compleja en la cual nuestros gestos no terminan de percibirse debido al tapabocas, pero es importante entonces, más que ahora, más que nunca, mantener ese contacto visual. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos generando ese lenguaje no verbal y que también genera confianza. Imagínense usted tratando de vender un producto o un servicio de esta manera. El cliente acá y usted, fíjese que acá le tengo este artículo. No sé si le va a gustar, pero acá lo tenemos. Sí, sí. Y el cliente acá y usted hablándole, probablemente a la pared, hablándole no sé a qué. Debe de generar esa confianza, ese contacto visual debe de ser pertinente y también adecuado. Saber gesticular con sonrisas, porque se nota a través del tapabocas, pero se nota. Sorpresas, sorpresas, admiraciones, todo lo que vaya generando ese valor sentimental, el cliente lo va a percibir. Así es que este es otro de los trucos para poder vender aún más. Tenemos también, usted debe de hacer sentir al cliente que el producto ya es suyo. ¿Cómo podemos hacer esto? Si es un automóvil, que lo maneje por unos breves segundos, que sienta aquella emoción. Es como darle la probadita para que pueda el cliente sentirse satisfecho de ese momento, de ese lapso de tiempo en el cual siente el producto o el servicio. Haga prueba piloto, lleve al cliente a donde está su producto o servicio, o llévele al cliente el producto o el servicio. Que lo pueda tocar, que lo pueda percibir, que lo pueda saborear de alguna muestra gratuita, una presentación. Y dígale, así mismo usted lo va a sentir, así mismo usted va a ser dueño, propietario de este producto o de ese servicio. Ese es otro de los trucos para que pueda aumentar sus ventas. Otro truco también es la psicología del color. Para que el cliente se sienta bien y sienta el cliente que algo lo desea, emplee la psicología del color. La psicología del color genera estímulos. Estímulos de manera indirecta. El subestuario puede emplear la psicología del color. Al momento de realizar o entablar una conversación para una venta. El espacio físico a donde usted lleva al cliente también debe de tener esa psicología del color. Para que el cliente se sienta confortable, el cliente se sienta positivo, el cliente se siente con energía. Entonces, es muy importante este detalle de la psicología del color. Claro, hay muchos estudios, podemos encontrar en diferentes sitios web cuál es aquella psicología del color que pueda aplicar a nuestro producto o a nuestro servicio. Y tenemos también otro truco muy importante que es adecuar los elementos del ambiente. ¿Qué tiene que ver ese truco? ¿Qué tiene que ver esa magia que podemos hacer con los elementos del ambiente? La iluminación, la ventilación, algo que tenga relación o que inspire a la naturaleza y también la música. Esto puede generar en el cliente un sentimiento. Dependiendo, dependiendo de lo que queremos nosotros dar con nuestro producto o nuestro servicio, debemos de considerar todo este entorno. No solamente llegar, citar al cliente y vender en un lugar ruidoso, en un lugar en donde prácticamente mire por favor váyase porque allá viene otro cliente rápido. Sino que tiene que ser un ambiente muy armónico, un ambiente en el cual el cliente se sienta tranquilo. El cliente sienta que está tomando una de las mejores decisiones y las decisiones más importantes de su vida. Entonces, esos consejos, estos trucos, tómelos en cuenta al momento de poder usted incrementar sus ventas. Así es que es parte de lo que PH tiene para ustedes, negocios, empresas, microempresas, emprendimientos. Y por qué no decirlo, aquel que tiene la iniciativa de poder emprender y no sabe cómo comenzar, pues acá está PH, asesoría empresarial y educativa, para que tomen nota de todos aquellos detalles en estos videos y que ustedes puedan de esa manera incrementar o tener más ideas para sus negocios o sus empresas. Así es que no olviden por favor darle like, compartirlo, comentar. Pero lo más importante, suscríbase al canal, suscríbase, es gratuito, el aprendizaje es gratuito, no hay ninguna condición. La única es que se suscriba para que usted pueda estar constantemente aprendiendo junto a PH y todos sus segmentos. Dentro de los segmentos de la asesoría empresarial, segmentos de asesoría educativa, específicamente en el área de matemática y física. Y desde luego también para que conozcamos sobre los destinos de nuestro pulgarcito de América en Vagando y con PH. También este segmento dedicado al turismo y también las entrevistas con los emprendedores. Si usted quiere una entrevista con los emprendedores, no dude por favor en contactarnos y así usted da a conocer su empresa, su negocio microempresa. Así es que ahí tenemos parte de todos los segmentos que tiene PH, estamos creciendo poco a poco. Así es que por favor suscríbase, dejo los contactos para cualquier tipo de asesoría que usted desee. Nos ajustamos desde luego al presupuesto que usted como empresa tenga según los diagnósticos y las valoraciones que en conjunto nuestro equipo de trabajo pueda solucionar de manera integral a usted. Así es que nos vemos en la próxima sesión virtual. Saludos. ¡Gracias!